Nada, hijo, es que Windows me dijo que cerrara las pestañas. Y ahí estaba la mujer. Ay, es que esta señora no había ido a Mamá Digital. Claro, eso le hizo falta, eso le hizo falta. Ir a Mamá Digital para que cuando te digan, levanta el mouse, no agarres el mouse y lo levantes en el retorno. Sino que lo levantes en la pantalla. Bravo, bravo, bravo. Melba Sangri, presidenta de Mamá Digital, está con nosotros como Cada 15 Días, haciendo esta sección que siempre es interesante. Melba, bienvenida. Gracias, Janet. Hoy quiero hablar de una de las aplicaciones más descargadas, tanto del Android Store o del Play Store, como de donde bajas las de iOS o la de Windows. Una de las más, adivina cuáles. WhatsApp. Claro. Claro. WhatsApp es una, actualmente déjame decirte que WhatsApp tiene 1,200 millones de usuarios. 1,200 millones de usuarios, pero fíjate, activos al mes. Y cada día se envían a través de este servicio 50,000 mensajes, 3,300 millones de fotos, el doble que hace un año, y 160 millones de videos, que es el triple que el año pasado, y 80 millones de GIFs. ¿Te imaginas cuánta información pasa por WhatsApp? ¿Cuántos GIFs, imágenes? ¿Y cuál? ¿Te imaginas qué inseguro se vuelve que un día alguien pueda clonar tu celular y entre a tu WhatsApp y les mande información a todos tus contactos o se meta a tus conversaciones? ¿Es algo realmente peligroso? Claro, claro. ¿Pero cómo? Por eso WhatsApp, y esto fíjate, es una actualización de la cual quiero hablar, porque me di cuenta que nosotros desconocemos cosas que la misma herramienta te da para protegerte. Más o menos en noviembre del año pasado, del 2016, WhatsApp lanza una actualización donde nos está invitando a tener, se llama, una segunda capa o segundo nivel de verificación, que te protege dos veces. Y este es muy sencillo y yo quiero mostrarles a través de, bueno, aquí en Cabina Contigo de Real, pero que nuestras radioescuchas sepan, todos y también hombres y mujeres, que tenemos un doble nivel de seguridad. Y es muy sencillo, únicamente ingresas a tu WhatsApp que ya tienes instalado. Ya saben, para utilizar WhatsApp tienes que tener un teléfono con conexión a internet para que puedas bajar o descargar el app que la tienes que tener instalada o la aplicación en tu teléfono, tener internet y obviamente tener un número telefónico, por supuesto. Entonces, en los teléfonos que tiene el sistema operativo iOS, en la parte inferior del lado derecho hay un circulito que es para configuración o ajustes. En los Android tienen arriba, en la parte superior derecha, tres puntitos. Solamente se van ahí, tú puedes irte, te puedes meter, Janet. ¿A dónde dice configuración? Configuración. Es que ya lo hice yo. Ah, perfecto. Yo también. Te vas a cuenta y en cuenta te da varias opciones. Privacidad, seguridad y la tercera dice verificación en dos pasos, Janet. Tú o radioescuchas oprimen verificación en dos pasos y ahí te dice que tú necesitas meter un código de seis. Tú necesitas seis dígitos. Entonces, yo hice el mío, puse mis seis dígitos, te pide que lo repitas, después te dice que le agregues una cuenta de correo electrónico. ¿Para qué es la cuenta de correo electrónico? Por si se te llega a olvidar cuál es tu clave, tampoco estás perdido. Así es. Lo que haces es que pones el correo electrónico, confirmas el correo electrónico, WhatsApp no va y verifica que la cuenta sea real. Entonces, hay que tener cuidado en ponerla de manera correcta. Aunque este, si tú eliges, puedes omitir el paso, este paso de meter el correo electrónico. Y eso lo que hace, Janet, es que sí te da una seguridad. Fíjate que yo lo estaba usando. Incluso ahora te lo está preguntando constantemente. Y eso está increíble. Yo lo puse hace un poco más de un mes y de repente quiero poner un mensaje y aparece, por tu seguridad y para que sepas que tienes esta verificación en dos pasos, pon tu clave. Exacto. La pones y ya entras a tu WhatsApp normal. Fantástico. Está padrísimo. Está increíble. Hazlo. Y te digo por qué, porque puedes extraviar tus celulares y no tienes una clave de acceso. En ese momento se pueden meter, ¿qué tal? Que tenemos el mal hábito, Janet, de ponerle papá, mamá o familia. O que tengas un grupo que diga hijos. Y agarra tu celular y te dice, hijito, estoy en tal lugar, con tal situación, tráeme dinero o algo. O sea, no sé, quiero pensar. Dice por ahí, piensa mal y acertarás. Yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero puede ser. Entonces, la ventaja también es que tú puedes cambiar tanto el código como cambiar la dirección de correo electrónico para que si se te llega a olvidar o algo no es el fin del mundo. A mí me encanta que de repente me pide la clave, la das de manera inmediata, accedes a tu. Porque hoy día WhatsApp, ya vimos los estadísticos, WhatsApp fue comprado por Facebook en el 2014 y ha incrementado mucho tanto sus niveles de seguridad como sus actualizaciones, como el número de usuarios. Pero ya utilizamos WhatsApp y por eso se ha vuelto tan útil para grupos. Lo utilizas de manera profesional. Ya hoy un correo electrónico ya es lento. Un correo electrónico ya es como casi pasado de moda. Totalmente de acuerdo. Aquí hay una comunicación aquí y ahora. Qué bueno que ahora hay muchas legislaciones para que no vayas texteando cuando vas manejando. Claro. Pero de que es una herramienta muy efectiva, lo es. Y si no puedes textear, pones el microfonito, grabas el mensaje. Oye, voy manejando, estoy en un alto. Lo que te quiero decir es esto, no te escribo porque voy manejando. Y ya, ahí queda. Exacto. Y puedes hacerlo o también le puedes dictar y también te lo transfiere de tu voz a datos. Eso también no se hace. Ahorita te enseño, es facilísimo, ahorita lo vemos. Nos enseñas a todos. Sí, claro, es parte de lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Porque aquí mandas hasta documentos escaneados, cartas, documentos, fotografías, videos, que lo estás haciendo de manera profesional y estás comprometiendo esa información que puede caer en manos de no sé quién para darle un uso no. Aquí pasas hasta la copia de tu tarjeta de crédito para hacer compras que te dice tu hijo, mamá, mándame el número de cuenta, tu dirección, tu IFE, todo lo pasas por aquí. Cuidado. Cuidado. Este, ay. Que ciertamente, déjenme decirles también, no crean, WhatsApp recientemente también adquirió un text secure, que es una manera de seguridad, es un software que adicionó a WhatsApp, que lo que hace es que encripta la información para que solamente se desencripte hacia con quien tú le estás mandando. Que es el letrerito amarillo. Es el letrerito amarillo. Porque yo, lo que te iba a decir hace rato es que me sorprendo cuando veo en las noticias que sacan la información de que estaba mandándose un mensaje tal político con tal otro y estaban diciendo cosas comprometedoras y se publican. Claro. Ahora ya no se puede hacer eso. Pues mira, hay muchas, tú sabes que la misma tecnología avanza de un lado para hacer el bien, pero también no es necesariamente para hacer el mal, pero sí como para desencriptar mensajes, para... Para aclarar cosas que son necesarias así a nivel de una nación. Híjole, qué cosa. Por eso también hay que saber que no todo se debe escribir. También hay que saber que no todo se debe de escribir. Bueno, ni hablar. Te iba a decir, en términos de que te puedan estar espiando hasta en una conversación telefónica, ¿no? De cuántas cosas. Pero si WhatsApp creó este segundo nivel de verificación, quiere decir que es importante porque si no, no lo hubiera creado, ¿no? Si mismo WhatsApp te dice, esto es lo que sigue en seguridad para la herramienta, usuarios de WhatsApp, usemos. Claro. ¿Estás de acuerdo, Janice? Así de sencillo. A mí me encantó. Es una actualización que vino en noviembre. Y ahora te quiero, bueno, dentro de las cosas que ha ido actualizando, y esto porque tú lo comentabas, que nos ha ido dando WhatsApp, tiene esto que dices de los mensajes, Janice, está muy sencillo. En los teléfonos con iOS, si tú le quieres mandar un mensaje a alguien, tú tienes activada... No te saltes del micrófono, por favor. Perdón, sí, es cierto. Tú tienes activado un microfonito aquí, el cual tú aprietas, y en ese momento tú le estás dictando de alguna manera que pueda cambiar tu voz en datos. Ahí está. Y ahí te lo pone. Tienes que tener conexión a internet, obviamente, porque es lo que hace. Pero fíjate que me han pasado cosas muy chistosas. Por cierto, que mi amiga Julieta Lujan vio, que siempre nos escucha. Saludos, Julieta querida. Julieta querida, una vez en una conferencia que fue a dar de Mamá Digital, puso al micrófono un mensaje, porque después entre los mensajes de voz que hablas, como tipo boquitos, o tipo de estos de radio de mensaje, y estos que tú dictas y se convierte tu voz en datos, le mandó a una amiga o a su cuñada, hola, ¿cómo estás? Yo estoy, coma, en este lado, coma, punto y seguido, aparte, signo. O sea, le dictó, pero era hablado, ya no se dio cuenta que no estaba usando la opción. Estamos ya tan acostumbrados y se lo manda. Entonces dice que su cuñada recibió el mensaje, hola, soy Julieta, coma, buenos días, punto y seguido, moríamos de risa, porque tiene las dos facilidades. Perfecto. Ventajas de WhatsApp, puedes mandar tu ubicación, puedes mandar contactos, puedes hacer videos o fotografías, fotografías ahí mismo solamente para ese usuario y puedes dictarle. ¿Puedes meterle comerciales? Puedes, metemos comercial. Digo, a la sección, a la sección. Claro, vamos a meterle comercial y continuamos. Perfecto, recuerda el teléfono de Mamá Digital para que vayas y tomes clases gratuitas y te pongas al día en internet para que lo uses con seguridad. La explicación de lo que es Mamá Digital te la va a dar Melba Sangri regresando del corte. Te doy el teléfono para que pidas informes y te inscribas. No cuesta. 53-61-3979. Regreso con la presidenta de Mamá Digital, Melba Sangri, después de este corte.